Entre nubes y claros siguen las fiestas de Azuqueca. Ayer se suspendió el encierro por agua, pero por la tarde sí se puede celebrar la novillada y actos previstos por las peñas. Nosotros estuvimos en el concurso de croquetas de la peña Chupichuskis. Once excelentes variedades de este plato, las que pudieron degustar en primer lugar los jurados, encargados del difícil veredicto que es elegir una estando todas sensacionales. Tras la cata y recuento del jurado, la ganadora fue la que ven en las imágenes, una sensacional croqueta que su cocinera nos decía cómo hizo. María Jesús, primer premio del concurso de croquetas de la peña Chupichuskis. Lo primero, ¿de quién era la croqueta? De ibérico. Oye, ¿cómo la has hecho? Con mucho cuidado. ¿De cómo la has construido? Pues nada, con la bechamel de toda la vida, a mano. Que terminas con dolor de brazo. Mañana será el pospuesto desfile de carrozas de Azuqueca, que partirá algo antes de las 20 horas de la calle Rionares, con la intención de que al ser día laborable y tener colegio a los más pequeños, finalice lo antes posible. Además, desde la Federación de Peñas, que ha propuesto esta fecha, nos dicen que no habrá concurso, dado que algunas peñas tienen dificultades para poder poner todo el esprendedor previsto para el domingo, como la falta de peñistas por trabajo, charangas, etc. Les recomendamos, si tienen niños pequeños, que deban acostarse pronto, que acudan a las calles cercanas a la salida. Se ahorrarán más de una hora a buen seguro de espera del recorrido. De todas maneras, Guadat V ha preparado un gran dispositivo para estas carrozas 2019 y lo podrán ver todo completo en nuestro canal de televisión.